Estamos con dos chicos que además de talentosos esta tarde la verdad es que se han llevado todo el evento Primero por estar arriba y en el sol ¿Cómo? Si nos acaban de correr No, no es cierto No es cierto, oigan un paro para que se bajen a comer Un poquito, ¿no? Un poco para respirar y todo, sí Ya los conocen pero de todos modos quiero presentarlos porque es por educación Aquí estamos con Daniel Muñoz el ausente, hasta me trabé del nervio de estar al lado de ti ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en la Feria de Nopal Es el segundo año que participo como maestro de ceremonias Aquí al igual que mi compañera Jasmine López Aquí está Jasmine Claro, hello, saludos a todos ustedes Guapérrima Claro, es un placer y un honor estar aquí compartiendo pues el nopal Todos tenemos los nopales en la casa, pues ¿por qué no festejarlos? A ver, de veras, en serio, ¿sí comes nopal? Fíjate, mira, no te voy a echar mentiras Antes de conocer a Juan y venir a la Feria de Nopal el año pasado No comía nada en el nopal, no lo, no me gustaba para nada Pero después de que probé el agua del nopal y el mol y todo eso Ay, la ve, me fui para mi casa porque yo soy de Texas Mi mamá tiene negocios ella también, restaurantes Le dije, mami, tienes que ponerle el nopal, a ver, cala el agua del nopal Y le salió súper bien, así que ahora sí como el nopal y lo tomo Pero lo tengo que mezclar como lo hacen aquí con comida diferente, sí Exacto, es que a veces tenemos como el estigma de que, uy, nopal, guácatelas Más si eres niño Baboso y toda la cosa, especialmente por unas canciones, hay que han puesto baboso como el nopal Exacto, pero ni tan baboso y muy nutritivo Ni tan baboso, muy nutritivo, tengo dos padres que son chefs que también, pues crecí con la comida de nopal Y es algo que sí, conociendo a Juan, yo no sabía que había tortillas de nopal, que había mole de nopal, que había agua de nopal Y es todo, postre, postre, qué loco De nopal, es algo muy nutritivo y, pues qué padre, qué padre que se pueda hacer tanto con el nopal, pa' que vean Así es, además de todo 100% mexicanos, señores Y no tenemos tres mexicanotes sanos, guapos y que comemos nopales